Intercambio de gases en el proceso de respiración de las plantas. Pase 2, semana 4, quinto grado. Un saludo muy especial para Andy, Josué Ricardo hasta Lourdes, Virginia Guadalupe, Kelly Galindo, Daniela Vigail, Leslie, Paula Raimundo, José Hernández, Madeline hasta San Juan o Pico en el Centro Escolar Joya de Seren, Sheila Génesis de primer grado del Centro Escolar Dr. Doroteo en Ayutubstepeque, María José López, Diana Claribel, Kevin Salvador y Luis Crespín. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Antes de iniciar con el desarrollo de la guía, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias, hasta comprender el contenido y luego poder realizar las actividades propuestas. Iniciemos. 1. Introducción. Los mares primitivos debieron ser mezclas bastante complejas que contuvieron diferentes sustancias orgánicas. Tales sustancias fueron el alimento de las primeras formas de vida en la Tierra. Estas sustancias debieron formarse por medios abióticos, resultado de reacciones químicas, no biológicas. Los primeros seres vivos pendieron de esta fuente orgánica, siendo en su totalidad heterótrofos. Puesto que la formación de moléculas orgánicas de las cuales se alimentaban era muy lenta, la cantidad de seres vivos era baja. Sin embargo, la aparición de los primeros autótrofos, entre los cuales se hallan los organismos fotosintéticos, cambiaron la vida en la Tierra de diferentes formas. No solo eran capaces de sintetizar sus propios alimentos, sino que a su vez se volvieron una fuente de alimento para los heterótrofos. Por otro lado, hace cerca de 2.700 a 2.400 millones de años, el surgimiento de los organismos fotosintéticos cambió la composición de la atmósfera, incrementando así la cantidad de oxígeno molecular. 2. Respiración celular y redes tróficas Una de las características fundamentales de todos los seres vivos es el uso de energía. A su vez, puesto que todos están hechos de células, éstas también usan energía, la cual permite el trabajo celular. Este último es el que posibilita la vida y el funcionamiento de todos los organismos. Como ya se abordó antes, la energía que utilizan los seres vivos se denomina energía biológicamente útil. Una de las formas más comunes de energía biológicamente útil es la que está almacenada en los enlaces de una molécula conocida como ATP, trifosfato de adenosina. Por ello, el ATP se considera la moneda energética de los seres vivos. Debido a que es su principal fuente energética, el ATP es fundamental para la vida de los organismos, tanto autótrofos como heterótrofos, pero, ¿cómo los seres vivos obtienen ATP? La respuesta se halla en un proceso llamado respiración celular. Este consiste en un conjunto de reacciones catabólicas que descomponen biomoléculas energéticas, como las proteínas, los carbohidratos y los lípidos hasta sus precursores simples, generando en el proceso ATP. Desde esta perspectiva, autótrofos y heterótrofos solo se diferencian en la forma de obtención de sus biomoléculas energéticas, que descomponen con la respiración celular. Esto permite la comprensión del funcionamiento de las redes tróficas o redes alimentarias. 3. Tipos de respiración celular. ¿Alguna vez te has preguntado para qué respiras? ¿Cómo sería la vida en una atmósfera sin oxígeno molecular? Para responder estas preguntas, se debe abordar el proceso de respiración celular. Este es un proceso que involucra una serie de reacciones del tipo óxido reducción, en las cuales se extraen los electrones de alto contenido energético presentes en biomoléculas energéticas como carbohidratos, lípidos y proteínas. Dichos electrones extraídos son transferidos a una serie de aceptores, en donde se obtiene ATP. Dependiendo de la naturaleza del aceptor final, se distinguen dos tipos básicos de respiración celular, la aerobia y la anaerobia. La respiración anaerobia es menos eficiente que la aerobia, ya que genera menos ATP, y su aceptor final de electrones es diferente del oxígeno, mientras que la aerobia se caracteriza por su alta eficiencia y su aceptor final de electrones es el oxígeno molecular, o dos. Los seres vivos que realizan respiración anaerobia se llaman anaerobios, y los que realizan respiración aerobia, aerobios. Durante los primeros 2.000 millones de años de vida en la Tierra, los seres vivos eran anaerobios. Para ellos, el oxígeno atmosférico resultaba una elevada toxicidad, siendo este un fuerte agente de selección natural que permitió el predominio de los aerobios sobre los anaerobios. Así, los sitios donde habitan los anaerobios actualmente son reducidos, y la fotosíntesis se convirtió en un proceso importante para la vida de todos los aerobios. 4. Intercambio de gases en plantas Las plantas, al igual que todos los organismos vivos, intercambian diferentes materiales con su medio. Una fracción de estos se halla en forma gaseosa y son liberados por estructuras especializadas, como estomas y lenticelas. Entre los principales gases que la planta intercambia con su medio se encuentra el oxígeno molecular, O2, producido en la fotosíntesis, vapor de agua, H2O, y el dióxido de carbono, CO2, el cual es producido en la respiración celular aerobia. Después de realizada la lectura, hay que contestar estas cuatro preguntitas. En su guía ya vienen las respuestas, pero yo les recomiendo que traten de contestar sin ver las respuestas y luego comparar. Pregunta número 1. Los autótrofos y los heterótrofos pueden producir ATP a partir de respiración celular. ¿Esto es falso o verdadero? Es falso. ¿Cuál es el tipo principal de reacción que ocurre en la respiración celular? La respuesta es óxido reducción. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de respiración celular efectúan las plantas y los vertebrados? La respiración es aeróbia. Y pregunta número 4. ¿Cuáles son las principales estructuras para el intercambio de gases en las plantas? Las principales estructuras son estomas y lenticelas. Ahora sí, vamos con las tareas de la semana. La tarea que se les ha asignado para esta semana es la realización de un experimento. Los materiales que van a usar son hojas de chichipince, tres vasos transparentes, un colador, alcohol etílico de 70 grados, un recipiente que sea usado para calentar y una hornilla de calentamiento, es decir, la cocina. Recuerden que para realizar este experimento se deben auxiliar de la ayuda de un adulto. Procedimiento. Divida las hojas en dos partes iguales, es decir, van a cortar hojas y esas hojas las van a dividir en dos partes iguales. Con ayuda de un adulto, agrega alcohol etílico al 70% al recipiente. Coloca la mitad de las hojas inmersas en alcohol y caliéntalo en la hornilla o en la cocina. Cuando la mezcla de las hojas en alcohol se vuelva de coloración verde, retira de la cocina. Y filtra el contenido utilizando el colador. Luego van a depositar la sustancia líquida verdosa en un vaso. En el segundo vaso van a colocar las hojas decoloradas, es decir, las hojas que pusieron a cocer en el alcohol. Las van a depositar en el otro vaso. Y en el tercer vaso van a colocar las hojas que no se colocaron en el alcohol, las que no han sido cocidas. Luego hay que agregar agua a los vasos con las hojas decoloradas y las hojas que no se han colocado en alcohol. Después de eso van a trasladar los tres vasos a la luz directa del sol. Es decir, que este experimento hay que realizarlo por la mañana. Van a contabilizar la cantidad de burbujas en cada vaso durante el transcurso de 20 minutos. Después que coloquen los vasos al sol, empieza su observación y a contar las burbujas y colocar más o menos la cantidad de burbujas en cada vaso. Luego van a contestar las preguntas que están en su guía. Recuerden, de cada parte de su proceso, ir tomando fotografías para mandar evidencia a su maestro. Ahora contestemos las preguntas. Pregunta número uno. ¿En qué vaso se liberaron más burbujas? En el vaso que contiene la sustancia líquida verdosa. Pregunta número dos. ¿En qué vaso se esperaría mayor cantidad de burbujas? En el de las hojas con agua sin hervir. Pregunta número tres. En el vaso que posee las hojas intactas en agua, ¿qué procesos de la hoja podrían ocasionar las burbujas? Los procesos serían la fotosíntesis y la respiración. Recuerden que en este tema se ha visto el intercambio de gases que se realiza en el proceso de la respiración de las plantas. Este intercambio de gases se da gracias a estomas y lenticelas. Estas son las encargadas de que se dé ese proceso de intercambio de gases. ¿Qué gases se intercambian en este proceso? Sería el oxígeno que se produce en el proceso de la fotosíntesis, el vapor de agua y el dióxido de carbono. En el proceso de la fotosíntesis, las plantas liberan oxígeno y para realizar este proceso necesitan de la luz y también del dióxido de carbono. ¿De dónde obtienen el dióxido de carbono? De nuestra respiración. Por eso es que la respiración de las plantas y los seres humanos tiene relación. Ellas nos dan oxígeno y nosotros les damos dióxido de carbono. Es decir, cuando nosotros respiramos y exhalamos, en el momento que exhalamos expulsamos el dióxido de carbono, el cual les favorece a las plantas. Que tengan un bonito día.